Saludos, es nuevamente un placer estar aquí con ustedes para continuar nuestra presentación en relación a la apostasía, el análisis teológico del movimiento davidiano. Antes de comenzar esta noche, yo quisiera tener una palabra de oración con ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque eres un Dios de amor, de misericordia y de piedad. Gracias por la oportunidad que nos concedes de reunirnos en este lugar con el propósito de estudiar tu palabra, cooperar con el Espíritu Santo en la purificación de nuestras vidas y ser asistidos en analizar tu palabra, los señalamientos del Espíritu de profecía y ver si hay algún conflicto entre estos y los escritos del movimiento davidiano. Ayúdanos, Señor, para que nos dejemos conducir del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar en la presentación de esta noche, el Carmelo se divide en muchas facciones. Quiero señalarles que alguien, un oyente que escuchó la primera presentación, se comunicó con nosotros para dejarnos saber algunas ideas que él tenía en relación a lo que había escuchado. y él recomienda que este servidor leyera un artículo publicado en Wikipedia y en ese artículo él dice que allí da un esbozo de lo que es el movimiento davidiano y cómo él piensa que el movimiento davidiano es un movimiento legítimo. Él cree que ese movimiento se ajusta a la Biblia, al Espíritu de profecía y él cree que Víctor Hutef o Harof era un creyente legítimo. Este caballero que estaba escuchando dice que él leyó este artículo de Wikipedia y que él cree que el movimiento davidiano se alinea perfectamente con la Biblia y con el espíritu de profecía. Y la verdad es que cuando usted mira los escritos de Víctor Hutef, el autor del movimiento davidiano de La Vara del Pastor, y si usted lo mira solamente en la superficie, por encima, pareciera que todo es bueno. Pero una vez que usted comienza a penetrar en las ideas que publicó este caballero, entonces usted puede ver cómo no hay armonía entre Hutef y la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora, en este artículo yo lo leí, yo busqué el artículo en Wikipedia y leí el artículo y yo estoy seguro que el que escribió el artículo allí en Wikipedia también es un davidiano porque él está de acuerdo con todo lo que hablan los davidianos y según él, todo lo que publicó Víctor Hutef, el autor de los davidianos, según él, todo está muy, muy bueno. Dicho sea de paso, él dice que los escritos de Víctor Hutef, del movimiento davidiano, se ajustan, son exactamente igual a las creencias de la iglesia adventista del séptimo día, con excepción de unas creencias que ellos le añadieron. No son unas, son quince. Pero la realidad es que el movimiento davidiano y sus doctrinas que ellos exponen en los libros, en la literatura que publicó Víctor Hutef, la realidad es que no está en armonía ni con la Biblia, ni con el espíritu de profecía. Y nosotros vamos a estar mirando en relación a eso en esta noche. También dice este artículo que los Branch Davidians, los davidianos de la rama, y los davidianos originales, esos son distintos, no se parecen nada uno al otro. Eso no es así. Los davidianos de la rama, que son los davidianos a los cuales pertenecía David Koresh, ¿se acuerdan de David Koresh? En 1993, el sitio en Waco, Texas, y cómo fallecieron ochenta y pico de personas allí, incluyendo niños. Esos davidianos, los davidianos de la rama, dirigidos por David Koresh, son descendientes de los davidianos originales. Dicho sea de paso, el material que utilizaba David Koresh para estudiar y para promover sus creencias era el material, precisamente, de Víctor Hutef. En otras palabras, este material que está escrito en este libro amarillo, La vara del Pastor, la serie de La vara del Pastor, ese material era el material que utilizaba David Koresh. Por supuesto, Koresh hacía lo que hacen todos los demás que se han desprendido del movimiento davidiano original. Cada uno de ellos desarrolla, entonces, alguna idea diferente y la incorporan al grupo de ideas que Víctor Hutef tenía inicialmente. Por ejemplo, el movimiento davidiano creen, y esto lo promovía el autor del movimiento, Víctor Hutef, ellos creen que allí en Palestina, en Israel, se va a establecer un reino antes de que se cierre el tiempo de gracia y antes de la venida de Jesús. Bueno, no solamente que se va a formar un reino allí, sino que ellos piensan que Jesús va a descender en forma invisible y va a estar allí en Palestina. No solamente que Jesús va a estar allí invisible, sino que Jesús va a elegir o había elegido a Víctor Hutef para que él fuera el rey visible que se siente en el trono de Jesús mientras Jesús permanece invisible allí en el reino. Además de eso, él entendía que el monte de los olivos allí en Israel se va a convertir en un valle completo para que el reino sea establecido. También que montañas van a desaparecer, islas enteras van a desaparecer. También él creía que el juicio de los vivos iba a ser conducido allí, en Palestina, en Israel, antes de que termine el tiempo de gracia, antes de que caigan las plagas. Todo el juego de utensilios que hay en el cielo, el santuario celestial va a descender completo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ángeles, van a estar aquí en Palestina antes de que se cierre el tiempo de gracia para llevar a cabo el juicio de los vivos. Esa era una de las ideas de Víctor Hutef. ¿Está eso de acuerdo con algunas de las ideas fundamentales de la iglesia de la mentista? Para nada, señores, completamente para nada. Hutef también publicaba la idea de que en la iglesia adventista se iba a llevar a cabo una matanza. ¿Quiénes van a perecer? Pues van a perecer aquellos adventistas que no acepten las doctrinas de la vara del pastor. Así que si usted rehúsa aceptar, creer las doctrinas de la vara del pastor, entonces Hutef dice en dos ocasiones, ángeles del cielo van a venir y van a estar matando siete días. Por siete días van a estar matando adventistas del séptimo día hasta que acaben con todos los que no aceptaron la vara del pastor. Por supuesto, en otro lugar, él dice lo siguiente. Yo se lo voy a leer en inglés, porque el material no estaba traducido al español cuando yo lo tomé. Y luego se lo voy a traducir, se lo voy a leer en inglés y luego se lo traduzco al español. Y aquellos que hablan muy buen inglés, como son la mayoría de ustedes, me dicen si yo estoy correcto en la traducción o no. Víctor Jaroff dijo, Esto él lo escribió entre los años 1935 al 1950. Pero él había dicho que en el 1930 la iglesia adventista cayó de la gracia de Dios y se había convertido en una iglesia apóstata. Que los adventistas del séptimo día no estaban predicando el evangelio verdadero. Que los únicos que estaban predicando el evangelio verdadero eran los miembros del movimiento davidiano. Así que cuando él dice, Se le ha dado a aquellos que han de proclamar el evangelio ahora a reunir, a juntar todos los santos y a eliminar, wipe out, todos los impíos. ¿Quiénes son los impíos para los davidianos? Pues los impíos son los adventistas del séptimo día que no acepten las doctrinas del movimiento davidiano. Así que él está diciendo, sin lugar a dudas, que los davidianos se estaban preparando para eliminar los adventistas infieles para que se cumpliera Ezequiel 9. Precisamente eso es lo más probable que estaba sucediendo en Waco, Texas, con David Koresh. Ustedes sabían que allí tenían dos personas con licencia para comprar y vender armas de fuego aquí en los Estados Unidos. Y esta gente estaban acumulando armas de fuego allí en ese lugar. Precisamente por eso es que ellos pudieron batirse con el FBI y con el ATF, los agentes federales que fueron allí durante el sitio que tenían en Waco, Texas. Y algunos de los agentes federales murieron. ¿Cómo murieron? Tiroteo de los que estaban dentro. ¿OK? Así que estas personas tenían armas. ¿Con qué propósito? Y si eran adventistas del séptimo día, como ellos dicen, que eran todavía adventistas del séptimo día, ¿cómo es posible que estuvieran acumulando armas para defenderse cuando nosotros los adventistas no creemos en violencia? Nosotros no creemos que necesitamos armas para defendernos. ¿Quién nos defiende? El ángel de Jehová acampa en derredor de aquellos que le aman y los defiende. El Señor se encarga de la defensa nuestra. Jútef también se comparó a sí mismo con el Elías moderno. Él dice, alguien tiene que venir en el espíritu y en el poder de Elías. Y él cita un párrafo del libro Testimonios para los Ministros, la página 475. Y él dice, ese Elías que ha de venir soy yo. En el espíritu y en el poder de Elías. Y entonces él dice, para que ustedes entiendan lo que es el espíritu y el poder de Elías. Elías el tisbita. ¿Se acuerdan de Elías el tisbita? ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Elías? Él fue donde Acap y le dijo, reúne a los profetas de Baal, 850 de ellos. Llévalos al monte Carmelo. Allí trae todos los habitantes de Israel. Y allí vamos a ver quién es el verdadero profeta de Dios. Una vez que Elías probó que él era el verdadero profeta, ¿qué hizo con los profetas falsos? ¿Qué hizo con ellos? Le cortó la cabeza, señores. Y Harob dice, ¿ustedes ven? Allí está el espíritu y el poder de Elías. ¿Con quién se estaba identificando él? Que él es el Elías moderno. Este señor también reclamaba ser el David moderno. ¿Recuerdan al rey David? Pues él reclamaba ser el David moderno. Se casó con una niña de 17 años cuando él tenía 53. Para que ustedes vean cómo se identifican, se complementan, cómo se parecen tanto la rama davidiana y los davidianos originales. Este hombre que escuchó la presentación dijo, pero es que los davidianos de la rama y los davidianos originales no se parecen en nada. Claro que sí. El nombre de David Koresh no era David Koresh, era Vernon Howell. Pero cuando él tomó el liderazgo de la rama davidiana, entonces cambió su nombre a David. ¿Quién clamaba Hutef que era? Él decía, yo soy el David moderno. Ahora viene Vernon Howell que se alimenta de los escritos de Víctor Hutef y ahora él reclama que él es David Koresh. Hutef se casó con una niña de 17. Entonces ahora viene David Koresh, se casa primero con una niña de 13, después con una niña de 12 años, después se casa con la hermanita de ella que tenía 14 años y después con otra niña de 17 años, tal para cual Víctor Hutef y David Koresh. 17 hijos en esas niñas. Lo triste del caso es que el gobierno de los Estados Unidos no intervino para evitar que este hombre abusara. Porque si es un abuso, es abuso, señores. Una niña de 12 años, casado con ella, teniendo niños, eso era para que pasara el resto de la vida en la cárcel. Pero por algún motivo el gobierno no intervino en ese momento. Así que sin lugar a dudas hay muchas cosas que identifican la rama davidiana con los davidianos originales. Pero ni la rama davidiana ni los davidianos originales sostienen doctrinas que sean complementarias o que se parezcan a las doctrinas de la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista no cree que va a haber un reino literal allí en Israel antes de que venga Jesús. No, no, no. Nosotros no entendemos, y el espíritu de profecía es claro en eso, no entendemos que va a haber una matanza en la Iglesia Adventista antes de que Jesús venga o antes de que se cierre el tiempo de la gracia. La señora White sí enseña que Ezequiel 9 se va a cumplir literalmente. ¿Cómo? Cuando caigan las siete postreras plagas. Todos aquellos que no tengan el sello de Dios, ¿qué va a pasar con ellos? Van a caer, van a caer, pero aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes, esos no van a caer. Así que yo quería dejar eso claro. Posiblemente, ¿quién sabe que esta persona esté escuchando nuevamente a la presentación de esta noche y que pueda quedar claro en relación a las semejanzas y las diferencias que hay entre una iglesia y la otra, una organización y la otra? El Carmelo se divide. Primer sucesor. El primer sucesor en realidad fue la señora Florencia Hermanson o Florence Hutef. Esta era la esposa, la muchachita de 17 años, que ya se había convertido en una señora y cuando él murió en febrero 5 de 1955, pues lógicamente ella se quedó al frente del grupo, del ministerio. Pero ella inmediatamente, siendo que el esposo había reclamado ser profeta, pues entonces, ¿qué creen ustedes que hace ella? Pues si el profeta murió, tiene que haber un profeta para conducir este pueblo hasta el reino. Así que ella se declara profeta y entonces, estudiando la profecía de los 42 meses, ella decide que esos tres años y medio se van a cumplir en abril 22 del 1959, que se va a establecer el reino en ese tiempo y que Ezequiel IX va a tomar lugar. Llegó abril 22, 1959. Señores, no pasó nada. Entonces, otro de los miembros de la vara del pastor, los davidianos, Benjamín Roden, él estaba en conflicto con Florencia, con Florence. Y él dijo, no, 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 es que no va a suceder el 59, va a suceder en el 60. Y entonces hay una pugna entre Benjamín Roden y Florencia. Entonces, finalmente, cuando no se cumplió la profecía de Florencia, ella determinó, esto es una farsa, Víctor Hutef era un profeta falso, así que vamos a vender esta propiedad y yo me voy de aquí con mi dinerito. Así que ella distribuyó la plata entre su familia y se fue a vivir a Oregón, se casó con otro caballero y Benjamín Roden la había llevado a la corte para discutir el caso en una corte, porque ella tenía que quedarse con todo el terreno y entonces pues le cedieron, la corte le cedió un pedazo de terreno pequeño a Benjamín Roden y entonces él estableció el nuevo Mount Carmel. Así que ahora tienen un Mount Carmel nuevo y ahora tienen un profeta nuevo que se llama Benjamin Roden. Entonces Benjamin Roden dice, pues yo no quiero seguir con el nombre Davidiano, así que le pone al frente el nombre Davidiano, Branch, Rama, y ahora es la Rama Davidiana. Por supuesto ustedes saben quién es la Rama que aparece en los libros proféticos. La Rama es quién? Es Jesús. Así que en esencia Benjamín Roden estaba reclamando que él era quién? Que él era Jesús. Señores, y no debe ser, no debe ser extraño que cada uno de estos individuos, pues miren, tanto Víctor Hutef que decía que se iba a sentar en el trono de Jesús como el rey visible, como David Koresh, yo soy el Cristo, yo soy David. Ahora Benjamin Roden le está diciendo que él también es el Cristo. O sea que cada uno de estos individuos quieren tomar el lugar, usurpar el lugar de quién? El lugar de Jesús. ¿Ustedes recuerdan a alguien más que quería sentarse en el trono de Jesús? Claro que sí, claro que sí. Entonces, en 1959 nace Vernon Wayne Howell, David Koresh. En el 60 Ben Roden duda que su profecía se va a cumplir y cambia la cronología. En el 62 él obtiene por corte derecho a la propiedad de Monte Carmelo. Y junto a su esposa, Lois Roden, ellos se encargan, ahora ellos vienen a ser los líderes en Monte Carmelo. El único problema es que esta señora, Lois Roden, en el 1977, pues ella quiere ser famosa también como su esposo. Entonces, ahora ella dice, yo tuve una visión. Y en esa visión, ella reclama haber visto al Espíritu Santo y notó que el Espíritu Santo era femenino. Señores, ¿podemos decir que hay alguna semejanza en lo que creen esta gente y lo que creemos nosotros como adventistas del séptimo día? Jamás, jamás, jamás. Yo no sé cómo es posible, bueno, yo sí sé cómo es posible, porque yo he tenido en los últimos 15 años, yo he estado haciendo estas presentaciones en diferentes iglesias, en diferentes lugares del mundo. El problema es con los davidianos que ellos no estudian la Biblia a profundidad ni tampoco el Espíritu de profecía. Si leyeran la Biblia, el Espíritu de profecía, y si leyeran el material de la vara del pastor, pero ellos se conforman con los estudios bíblicos que reciben al principio y ya no leen más nada. Usted es semejante a la iglesia adventista. La mayor parte de los hermanos, usted le pregunta si pueden explicar en relación al día de la expiación. pregúntele sobre la profecía a los 2.300 tardes y mañana. ¿Por qué? Porque se conforman con los estudios bíblicos iniciales y ya después piensan que eso es suficiente para llegar al reino de Dios. Cuando este señor, Benjamin Roden, murió, entonces la esposa tomó su lugar como líder. David Koresh se educó en el material de la vara del pastor de Victor Hutef. Yo sé eso de primera instancia porque estando en Missouri, había un Davidiano que había estado en Waco, Texas, cuando se quemó el lugar y él recuperó parte del material que había allí. Allí estaban los libros de este señor, Victor Hutef, parcialmente quemados algunos de ellos. Y había un cheque que había escrito Victor Hutef a favor de Sears Roadbook y estaba firmado por Victor Hutef. Yo tuve la oportunidad de ver eso. Así que yo sé con seguridad de que Vernon Howe, David Koresh, estudió los escritos de Victor Hutef y de allí es que él sacó las ideas que tenía por lo menos la mayor parte de ellos. Entre Lois Roden y David Koresh hubo una discusión. Entonces se fue a un lugar que se llama Palestine o Palestina en Texas y algunos de los de la vara davidiana que estaban allí con Lois Roden se fueron con él. Así que su movimiento comenzó a crecer y el de Lois Roden comenzó a menguar. Aparentemente Lois, de 69 años, había tenido una relación sentimental con Vernon Howell y ella decidió dejarle el campamento de allí de Elk, Texas. Se lo dejó a Vernon Howell. Sucede que ella tenía un hijo, George Roden, Bucky. Entonces Bucky dice, pero mamá, es que aquí el que debe heredar esta propiedad soy yo. Y ella dice, no, el que se va a quedar con ella es Koresh o Vernon Howell. Así que Vernon Howell y Bucky Roden se entran a tiros, llevan a cabo, sí señor, llevan a cabo una balacera y el que llevó las de perder fue Bucky Roden, George. Terminó no solamente en el hospital, sino que después terminó preso en la cárcel y más tarde en un hospital de psiquiatría. Howell entonces se queda con el campamento y ahora él es el líder máximo. Él tiene control sobre todo allí. En 1986 se toma a Karen Doyle y la hace su esposa, la segunda esposa. Ya había casado una niña antes. Secretamente se casa con Michelle Jones, de 13 años de edad, hermana de Rachel, su tercera esposa. Howell enseña que tiene derecho a por lo menos 140 esposas. Yo no sé qué él pensaba hacer con tantas, señores. Robin Bones, de 17 años, en el 1987, la hace su cuarta esposa y finalmente termina con 17 hijos entre todas estas jovencitas, muchachitas. Enseñanzas de la vara, y esta es la enseñanza principal de ellos. Un reino de gloria que se va a establecer en Palestina, en Israel, antes del cierre de la gracia, antes de la segunda venida de Cristo y que se extiende a todo el planeta, construido con ayuda de los gentiles donde se han de reunir todos los animales que han de popular, que han de poblar la tierra nueva. Miren la idea que él tiene. Los 144.000 van a ir allí a Palestina, a Israel. Es Israel que nosotros conocemos. Antes de que termine el tiempo de gracia. Y entonces allí en ese lugar, él va a reunir todos los animales que van a poblar la tierra nueva. Su idea es que estos animales van a estar allí hasta que Jesús venga por segunda vez. Entonces Jesús se va a llevar todos esos animales para el cielo. Los va a tener en el cielo por mil años. Y al fin de los mil años, esos animales van a descender con Jesús y los santos para la tierra nueva, para que así, pues, Dios el Padre no tenga que volver a recrear estos animalitos. Ellos sostienen que van a haber dos sellamientos, o sea, el sello de Dios va a ser puesto en la frente por dos veces. Primeramente, el sellamiento en la iglesia adventista y después un sellamiento que va a tomar lugar en el mundo. Eso no es bíblico. En ningún lugar de la Biblia dicen, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, habla del sellamiento de los 144 mil con el sello del Dios viviente. ¿Quién es el que pone ese sello? Es Jesús, es Cristo, no es ninguno otro. ¿Ok? Jesús viene por dos veces a esta tierra. Invisible para llevar a cabo el juicio de los vivos allí en Palestina. Y después visible en su segunda venida. Dos cierres de gracia, uno antes de la venida de Cristo, por supuesto. Uno para la iglesia adventista y el otro para la gran multitud, para los del mundo. Entonces, también el monte de las olivas, el monte de las olivas va a ser allanado por dos veces. Una para el cumplimiento de Ezequiel 9 y la otra para, después de los mil años, el lugar donde se va a depositar la santa ciudad. Este señor Víctor Jaroff aseguraba que sus enseñanzas no contenían errores de ninguna clase. Su literatura es toda verdad o nada de verdad. Él sostiene que su literatura está en perfecta armonía con el espíritu de profecía. ¿Está en perfecta armonía con el espíritu de profecía? No, señor, en ninguna medida. Él dijo también en el libro, serie de la vara del pastor, creemos que la vara está en perfecta armonía con los escritos de la señora White y que, además, esta verdad, dijo él en ese mismo libro, es irrefutable. En otras palabras, se declaró a sí mismo como infalible. Si no se puede refutar lo que él dice, entonces el hombre es infalible. ¿Quién es el otro que se declara infalible, que dice que es infalible también? Vive en Roma, señores, se viste de blanco y a veces de rojo. Pero nosotros sabemos que el único infalible es quién? Es Cristo, no hay ninguno otro que sea infalible. Examinando algunas de sus enseñanzas, ustedes recuerdan, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, ahí está la situación de Eliseo. Eliseo previene a los israelitas cada vez que los sirios vienen a atacarlo. Entonces, los sirios dicen, eh, tenemos que hacer algo en relación a este hombre porque, de lo contrario, nunca vamos a poder invadir a Israel. Así que decidieron reunir toda la armada de los sirios y vienen en carros de a caballo, vienen soldados en monturas y rodean la casa de Eliseo. El sirviente de Eliseo se levanta un poquito más temprano esa mañana, sale afuera a coger un poquito de aire fresco y ve lo que estaba pasando. Y entonces va a donde Eliseo y le dice, maestro, nuestra casa está rodeada. Y yo me imagino a Eliseo mirando a este hombre y decir, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que la casa está rodeada de soldados que vienen a matarnos. Me imagino que Eliseo le dice, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que yo no quiero morir. Y Eliseo le dice, ok, muy bien, vamos a salir allá afuera. Ora y le dice, señor, muéstrale a este hombre, ábrele los ojos para que él vea. Y entonces el señor da una visión a ese joven y él vio qué cosa. Carros como de fuego, ángeles que aparecían como soldados allí. La montaña estaba completamente llena de ángeles y carros de fuego. Muchos más que el ejército de los sirios. Entonces, interpretación de Hutef en un librito que se llamaba The White House Recruiter, la página 9 a la 11, él dice. Y ahora, ¿qué añaden los platillos voladores al ya tan siniestro cuadro? Si son mecanismos producidos en la Tierra o en el cielo o si son astronaves interplanetarias, uno puede ser incrédulo, otro abrumado de pensar que en el cielo tienen platillos voladores. ¿Ustedes saben lo que son platillos voladores? La mayor parte de los jóvenes posiblemente no tienen una idea de lo que son platillos voladores. Pero yo recuerdo en los años 40 y 50, ¿ok? En aquel tiempo se hablaba de los hombrecitos verdes que venían de Marte. Y esos venían en platillos voladores. Y yo recuerdo que en Cuba se cantaba una canción que decía, los marcianos llegaron ya y llegaron bailando el cha, cha, cha. Y los ilustraban como hombrecitos verdes que viajaban en platillos voladores. Así que este hombre dice que en el cielo se construyeron platillos voladores para que los ángeles puedan viajar a la Tierra. Él continúa diciendo más, cito, no olvidemos que cubrió una montaña completa en los días de Eliseo. Y cita Segunda de Reyes 6.17. Para asegurarse, Eliseo los llamó carros. Pero si no eran platillos voladores de algún tipo, ¿cómo llegaron a la Tierra? Yo quiero decirle en forma simple lo que este hombre está diciendo ahí. Él está diciendo que los ángeles necesitaban platillos voladores, mecanismos que fuesen capaces de viajar entre el cielo y la Tierra. Necesitan los ángeles, necesitan cohetes, necesitan aeronaves, necesitan ningún instrumento para viajar. No, señor. Si Daniel estaba orando y cuando se levanta su oración, ¿quién estaba al lado? Su oración había sido contestada. En cosa de segundos, señores. Entonces, él dice, Jutef, y si los platillos voladores son del Señor, ¿para qué más han venido? Si no es para liberar todos aquellos que están escritos en el libro, Daniel 12.1, y para matar a todos aquellos que los oprimen. Por los que oprimen, Jutef se estaba refiriendo a los adventistas del séptimo día, que no permitían que los davidianos vinieran a confundir a los hermanos en la iglesia. Entonces, los ángeles van a venir en platillos voladores para matar, para eliminar a los adventistas infieles, de acuerdo a Víctor Jutef. Víctor Jutef no solamente tenía problemas en el Viejo Testamento, sino que también tenía problemas con el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 21.1 dice, Yo vi un cielo nuevo. ¿Quién vio el cielo nuevo? Lo vio Juan. Dice, Yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no existía más. Yo no sé cómo más decirlo para entender que Juan está diciendo que qué había pasado con el mar. No hay mar. El cielo va a estar, no el cielo, sino la tierra nueva. La tierra nueva va a estar adornada por lagos. ¿Ustedes recuerdan en el huerto del Edén? ¿Qué había en el huerto del Edén? ¿No había ríos ahí? Claro que había ríos. Pero fíjense, cómo la señora White aclara la situación. En el libro Maranata, la página 351, dice, El mar divide a los amigos. Es una barrera entre nosotros y aquellos a los cuales amamos. Nuestras relaciones son interrumpidas por el ancho e insondable océano. En la tierra nueva no habrá mar. ¿Estaban en armonía Víctor Hutef y Elena White? No, señor. ¿Estaba en armonía Víctor Hutef con la Biblia? No, señor. La Biblia y Elena Heddes White aseguran que en la tierra nueva no habrá mar, ni lugar por donde andará Galera de Remus. Gracias a Dios en la tierra renovada no habrá torrentes impetuosos, ni profundos océanos, ni murmurantes olas que se muevan sin cesar. Entonces, a él se le ocurre que la destrucción que va a tomar lugar cuando Jesús venga, dice que en la venida de Jesús, ¿qué va a pasar con el cielo? La tierra y el cielo, ¿qué le va a pasar? No dice la Biblia que pasarán. Claro que el cielo y la tierra pasarán, eso lo dice la Biblia. Entonces, Hutef dice, debido a que nuestro sistema solar completo, ¿qué compone nuestro sistema solar? Pues nueve planetas. Allí está Júpiter, allí está Neptuno, allí está Venus, allí está Marte, allí está Uranio. Son nueve planetas del sistema solar, ¿sí o no? ¿Están habitados esos planetas? No están habitados, y yo lo puedo decir con toda seguridad. ¿Por qué? Porque instrumentos fabricados, ¿ok? Aquí en la tierra han sido enviados para allá arriba y han aterrizado en Marte, ¿ok? Así que el Señor no va a permitir que un planeta que está habitado por seres santos sea contaminado con el pecado de esta tierra. Así que nuestro sistema solar, el único planeta que está habitado es la tierra. Eso no es decir que no hay otros planetas habitados, porque recuerden que son muchas las galaxias y son muchos los sistemas solares que Dios creó. Y nosotros sabemos por el libro de Job y por el espíritu de profecía que hay otros mundos desde donde los representantes, los hijos de Dios que representan esos planetas se reunían en el cielo con el Señor de acuerdo a lo que dice Job, capítulo 1 y el capítulo 2. Pero él dice, debido a que nuestro sistema solar completo pasará juntamente con nuestro cielo y tierra, por lo tanto, no solamente los santos de la tierra entonces, sino que además junto a ellos los hijos de Dios de todo el sistema, en otras palabras, el universo completo va a ser destruido y todos esos individuos que viven en ese universo de Dios vivirán y reinarán con Cristo en el cielo de los cielos por mil años. ¿Hay necesidad de destruir esos mundos no caídos? Hombre, no, si el único planeta que cayó en pecado fue ¿quién? Es la tierra. El Señor no tiene por qué destruir esos planetas. Entonces, Harof se le ocurre que los pies de los impíos contaminarán la tierra nueva. Miren lo que él hace del Señor. El Señor es omnisapiente, ¿sí o no? ¿Lo sabe todo, sí o no? Es un buen ingeniero el Señor, ¿sí o no? Claro que es un buen ingeniero. Vean, la porción, dice Víctor Harof en Shepherds Rock Series 107, página 107. La porción de la nueva tierra que los pies de los impíos han pisoteado y contaminado. ¿Cómo es posible que alguien piense que los impíos van a contaminar la tierra nueva? O sea, Dios va a crear la tierra nueva y después que crea todo nuevo y lo tiene todo, todo, todo establecido en forma perfecta, ahora va a levantar a los impíos. No, Señor, ¿a quién se le ocurre? Ok, veamos. Él dice, aparece allí en el libro, en el libro de la barra del pastor, en la página 458. Alguien cuestionó la declaración de Jutef y le dice, la parte de la nueva tierra que los pies de los impíos no pisotean ni contaminan es la porción donde descansa la nueva Jerusalén. Otras palabras, si la nueva Jerusalén está descansando sobre el monte de los olivos, el resto de la tierra va a estar contaminada por los impíos que son levantados. No tiene sentido. Primero escrito, página 52 a la 54. Vean lo que dice la sierva del Señor. Los pies de los malvados nunca profanarán la tierra renovada. Del cielo descenderá fuego de Dios para devorarlos y quemarlos de raíz y ramas. Satanás es la raíz y sus hijos las ramas. El mismo fuego que devore a los malvados purifica la tierra. ¿Qué ocurre primero? ¿La purificación de la tierra o la resurrección de los impíos? Tiene que ser la resurrección de los impíos. Porque el fuego que elimina a los impíos es el que purifica la tierra para que el Señor entonces la recree. Entonces los impíos vieron lo que habían perdido, bajó sobre ellos fuego de Dios y los consumió. No, las desgarradas montañas se derritieron con el ardiente calor. También la atmósfera y todo el rastrojo fueron consumidos. Entonces nuestra heredad apareció delante de nosotros, gloriosa y bella, y heredamos toda la tierra renovada. Clamamos en alta voz, gloria, aleluya. Y en este momento, gloria, aleluya, porque nosotros tenemos la esperanza, tenemos la posibilidad, tenemos la garantía en la sangre del Señor Jesús de que podemos llegar a ser miembros, parte de esos ciudadanos que han de habitar en la Nueva Jerusalén. ¿No les parece lindo a ustedes, hermanos? ¿No se imaginan ustedes de vez en cuando caminando por las calles de oro, mirando ese mar de cristal? ¿Ustedes saben cuál va a ser la parte más excitante para mí cuando yo llegue al reino, a los cielos? Porque yo voy para el cielo. Sí, Señor, yo voy para el cielo. Porque vean, no lo garantiza ni mis predicaciones, ni mis enseñanzas, ni mi vida. Nada de eso garantiza que yo voy a entrar en el reino de los cielos, sino la sangre meritoria de Cristo Jesús. La gracia del Señor Jesús. Esa es mi garantía de que yo voy a entrar al reino de los cielos. Por supuesto, después que yo acepté a Cristo como mi salvador, ahora yo me estoy entrenando para aprender a vivir como se vive en el reino de los cielos. Entonces, yo guardo los mandamientos de Dios, no para salvarme. Guardo los mandamientos de Dios porque yo quiero practicar en esta tierra la forma como voy a vivir allí en el reino de los cielos. Dios, hermanos, es que es tan lindo, tan lindo tener la seguridad. Yo vivo en paz conmigo mismo, con mi familia, con mis hermanos y con los vecinos que yo tengo. Vivo en paz con ellos, ¿por qué? Porque yo soy un habitante de otro mundo. Mi ciudadanía no está aquí. Mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Aquí meramente yo soy embajador del Señor Jesús. Y como embajador, pues tengo que vivir como viviría el Señor Jesús si estuviese caminando en esta tierra. Estamos. Me comunico. ¿Debemos imitar al Señor Jesús, sí o no? Ejemplos he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Eso es claro. Bueno, dijo el ángel, Satanás es la raíz, sus hijos son las ramas. Ya están consumidos raíz y ramas. Han muerto de una muerte eterna. Nunca resucitarán. Señores, yo no es solamente que no quiero tener que resucitar. Sería lindo si Jesús viniera pronto y nosotros todavía estuviésemos vivos y pudiésemos entrar al cielo sin ver la muerte. No creen ustedes que sería fantástico montarse en ese platillo volador para elevarnos hacia el cielo. No, señor, no necesitamos platillo volador. Vamos a estar viajando con el Señor Jesús. Vamos a llegar allí al reino, al señorío, la grandeza del Señor Jesús, el Altísimo. Jútef interpretó Nahum 2.5. Ahí en Nahum se presenta la invasión del rey Nabucodonosor a Nínive. Nínive era la capital de Siria. Y entonces el Señor, debido a los pecados de Nínive, recuerdan que en una ocasión Jonás le dijo, tuvo 40 días predicando ahí, le dijo, si ustedes no se arrepienten van a ser destruidos. Se arrepintieron, pero después volvieron a caer en maldad, peor todavía. Y ahora el Señor permite que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invada a Nínive. Y entonces él trata de prevenirlo nuevamente y le señala a través del profeta Nahum lo que va a ocurrir. Entonces, Víctor Jútef leyó Nahum capítulo 2, versículo 1 al 5. Y dice, siendo que es un hecho conocido que Gran Bretaña y Francia no estaban preparados para pelear con Hitler, cuando él abrió contra ellos sus cañones. Y siendo que todos los aliados comenzaron a prepararse poderosamente después que Hitler comenzó a destruir en pedazos, la verdad aparece tan clara como el cristal que el destruidor de Nahum 2.1 no es otro que Hitler. El que estaba preparado al comienzo de la guerra, el que destruyó en pedazos Alemania misma, el Imperio Británico y muchos otros países. Señores, este hombre dijo que Nahum era una ilustración de la Segunda Guerra Mundial. Y que la Segunda Guerra Mundial la iba a ganar Hitler. ¿Estaba correcto? ¿Ganó Hitler la Segunda Guerra Mundial? No señor, la ganaron los aliados. Hitler perdió la guerra. Así que siendo que Jútef había profetizado que Hitler iba a ganar la tierra, la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué lo convierte eso? En un falso profeta. En 1943, Jútef señaló que el destruidor en Nahum 2.1, a quien identificó más tarde como Hitler, ganaría la Segunda Guerra Mundial. Dice, Nahum hace claro que en este conflicto Dios se interpone en contra de los aliados. Y como resultado ella no puede resistir al destruidor. Habiéndose dispuesto a humillarla, él, por lo tanto, fortalece los brazos de su enemigo. Entonces, ¿a quién le echa la culpa ahora a Jútef? La culpa es de Dios siempre, la culpa es de Dios. Hay que culpar a alguien. De manera que Asiria, dice Jútef, cae no porque sea débil y pequeña. Asiria son los aliados. Los Estados Unidos, Francia, etc. Dice, los Estados Unidos y Francia, ¿ok?, no caen, no porque sean débiles y pequeños, ni porque sea superada en número y aventajada en poder, sino porque Dios determina su caída. ¿Determinó Dios que los aliados iban a caer? No, señor. ¿El que perdió la guerra fue quién? Fue Hitler. En 1944, alguien le escribe a Jútef y le dice, de acuerdo a lo que yo estoy viendo en el ambiente, Hitler está perdiendo la guerra y tú dijiste que él la iba a ganar. ¿Cómo puede ser así? Hitler está llevando la peor parte. Entonces, Jútef le contesta, a juzgar por el desarrollo en el teatro de guerra europeo, pareciera que Hitler está perdido. A pesar de esta apariencia, sin embargo, la profecía de Nahum analíticamente le encaja a él, a pesar de que es posible que alguien más pueda surgir y cumplir la predicción. Lo más lindo. Si yo fallo en mi profecía, no es problema ninguno. Eso tiene que aparecer otro para que se cumpla. Así es profeta cualquiera. Él tuvo que corregir su literatura y darle un adendum para decir, reconocer que él había fallado. Él pensó que al terminar la Segunda Guerra Mundial, entonces Ezequiel IX se iba a cumplir y que los adventistas infieles iban a ser muertos y los davidianos quedarían en posesión de todos los bienes de la iglesia adventista. Una vez que bajen los ángeles, maten todos los adventistas, entonces nosotros tomamos todas las iglesias adventistas, todos los edificios, todo el dinero que tienen en el banco. En realidad, hermanos, ¿quién es el que va a destruir este mundo finalmente? ¿Quién es? Es el Señor Jesús. Cualquier persona que piensa que puede llevar a cabo una destrucción que Dios no la tenga en sus planes o que Dios no la permita, sin lugar a dudas, está fuera de quicio. Su mente no está funcionando debidamente. Una persona así no debería identificarse como profeta de Dios porque un profeta de Dios tiene que seguir las pautas que Dios le ha dado. Una palabra a la manada pequeña. La Biblia es clara. El Israel de Dios será protegido cuando Cristo gobierne las naciones con varas de hierro y desmenuce en pedazos como vaso de alfarero. ¿Quién es el que finalmente lleva a cabo la destrucción? ¿Quién es el que desmenuza? En los tiempos de estos reyes, así dice Daniel, el capítulo 2, versículos 44 y 45, la piedra, y la piedra simboliza a quién? La piedra simboliza a Cristo. Finalmente, el Señor dice allí que la piedra golpeó la estatua, ¿dónde? En los pies. Porque si tú rompes la base, ¿qué va a pasar con el resto? El resto se va a ir al suelo. Así que la piedra, Jesús, es el que finalmente va a llevar a cabo la destrucción de este mundo completo. ¿Quiénes son los únicos que van a sobrevivir? Aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador. Y de los que están vivos, ¿quiénes van a sobrevivir? Aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes. Entonces yo le pregunto, hermanos, el Espíritu de Provecía, oye los testimonios, tomo 2, página 69, dice, Ninguno de nosotros ha de recibir el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una sola mancha. ¿En serio eso, sí o no? Oye los testimonios, volumen 2, página 69. Ninguno de nosotros ha de recibir el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una sola mancha. ¿Qué viene a buscar el Señor Jesús en esta tierra? ¿Qué tipo de iglesia viene a buscar el Señor Jesús? ¿Alguno de ustedes recuerda lo que decía en Efesios? Efesios, el capítulo 5. Efesios, el capítulo 5. El versículo 26, hablando de la iglesia, dice, Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, Para presentársela gloriosa para sí una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sin santidad nadie verá a Dios. Sed pues vosotros santos porque Dios es santo. Entonces muchos de los hermanos escuchan esto y se preocupan. ¡Wow! ¿Y cómo vamos a llegar al reino de los cielos? ¿Quién puede estar libre, sin mancha en este mundo? Señores, Filipenses 4.13. Eso no es solamente para cuando se lo piden como versículo de memoria. ¿Qué dice Filipenses 4.13? Todo. ¿Cuánto es todo? Todo es todo, señores. El Espíritu Santo va a ser el milagro en aquellos que quieran que ese milagro se lleve a cabo en sus vidas. Usted quiere vivir delante de Dios en santidad, entonces tiene que cooperar, someterse al Espíritu Santo y el milagro se va a llevar a cabo en sus vidas. ¿Estamos? Que Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Terminamos con una oración. Padre santo y bueno que habitas en el cielo, gracias, porque en Cristo tenemos la seguridad de que un día caminaremos contigo en las calles de oro, que estaremos en las mansiones celestiales. Ayúdanos a mantenernos fieles. Ayúdanos a gozar día tras día de tu gracia, de la compañía del Espíritu Santo, para que finalmente seamos admitidos en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.